22 gremios representativos de 10 sectores productivos, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas que conforman la CONFIEP, emitieron un comunicado donde reconocen que necesitan acercarse más a los ciudadanos. Construyamos un clima de paz social que permita enfocarnos en salir adelante. Conocidos los resultados electorales, el pleno respeto a los mismos permitirá que todos trabajemos, juntos con el mismo objetivo. Oscar Caipo, presidente del gremio empresarial, afirmó que muchas veces hay críticas que pueden ser injustas, pero otras, sin embargo, podrían tener sustento. Parte de la percepción que ha habido con la CONFIEP y con el sector privado en general es que solamente nos importa defender nuestros intereses, y esto hoy en día no es así. Caipo afirmó que el Perú es un país de empresarios, donde aproximadamente el 99.5% de las empresas formales son pymes, y por eso necesitan tener las condiciones de trabajo adecuadas para invertir y crear riqueza. La riqueza se crea con el crecimiento, y el crecimiento se da con la inversión, entonces yo espero que si se confirma que quien gana las elecciones es el señor Pedro Castillo, podamos sentarnos a conversar, a intercambiar ideas de cómo podemos colaborar para sacar al país adelante. Precisamente sobre los resultados electorales, el comunicado de la CONFIEP invoca a construir un clima de paz social, luego de conocer quién será el ganador o ganadora de la segunda vuelta. Reconocemos que debemos tener un rol más activo y cercano con las necesidades de los peruanos, y por ello nos hemos planteado el siguiente propósito, poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar. Recordar a la población que estamos en una pandemia, todavía tenemos que salir de ella, estamos en un proceso de vacunación que tiene que por lo menos escalar al doble de velocidad para poder llegar a la meta de vacunar a todas las personas. Por otro lado, Oscar Caipo se refirió a las pocas empresas que han decidido colocar barreras en sus locales. No lo veo como un problema de falta de ética, no han nacido de ningún deseo de hacer ningún psicosocial, sino de poder prevenir situaciones que puedan poner en peligro la integridad física de las personas, en estos casos de los clientes y trabajadores de algunos negocios. Locales del supermercado Wong, entre ellos los de San Isidro y Miraflores, otros locales comerciales ubicados en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, así como entidades bancarias, también amanecieron con láminas en sus ventanas y accesos.